20 expositoras fernandenses formaron parte de la segunda Expo Mujeres, Oficios y Arte, evento que realizó el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y la Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Ruth González Silva, acción que fue posible con el apoyo del gobierno que encabeza el alcalde, Marco Antonio González Caso. La titular del DIF Estatal motivó a las expositoras a permanecer desarrollando su creatividad y talento, además de expresar que trabajarán para desarrollar la igualdad de género y fomentar el empoderamiento económico de la mujer mediante capacitaciones, proyectos y acercamiento de servicios. Durante esta exposición se contó con la presencia del edil fernandense Marco Antonio González Caso, quien recorrió junto a la señora Ruth González Silva los espacios de las empresarias fernandenses, las cuales mostraron una gran variedad de artículos como joyería artesanal, plantas, muñecos de papel, entre otros. El alcalde Fernández expresó que a través del Instituto Municipal de las Mujeres y otras dependencias se continuará apoyando a las mujeres fernandenses y se trabajará en el desarrollo de una sociedad incluyente y equitativa. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.